¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Line, chicos Estamos en cuota de sangre ¡Madre mía! Bueno, somos 5 contra 5 Pero esta vez Somos 3 equipos, chicos, 3 equipos Entonces somos 5 contra 5 contra 5 Bueno, a reventar, chaval A ver Pa' acá, po' medio 1 Vaya, espérate porque Que esto estoy muy al aire aquí Miradlo Esto está muy al aire, eh ¡Madre mía! Venga, te lo comes Te lo tienes que comer Te lo tienes que comer, hermano Ese te lo comes, tío ¡Vámonos! Y este te lo vas a comer tú también Ese se lo comes ¡Mierda! Me lo he comido Bueno, hemos matado uno, ¿vale? Y mi equipo va el primerico A ver, esta partida creo que ya la ha subido Pero es que como somos 5 contra 5 contra 5 Pues digo, la tengo ¡Oh! Ese se lo... ¡Oh! Espera, 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 espera Sube, 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 sube Buah, ese se lo come también Espérate, caí ¡Ay, uno! Me mata Me da, me da, me da, me da Espérate, me voy a venir pa' acá A ver, por aquí Vuelve... Fuera de zona Vale, vale, vale No pasa nada, hermano Mierda, ese no va a dar Vale Somos... ¡Ah! Que somos el equipo rosa ¡Bueno! ¡Cágate! Madre mía Nos están reventando Pues... Hermanos Que ya tenemos por aquí La ametralladora Vamos a reventar el cochecito ¿A ametralladora? No sé pa' qué Bueno, ya que estoy Va Vale Eh... A los de naranja, tío Hay que reventar los de naranja Madre mía Me han reventado No sabéis ni dónde estaban Ni lo sabía Vamos a ver Vamos por debajo Por debajo Vamos por debajo Hay que metirlo Mira, tío Sabes lo que te digo Que me voy a tirar Me voy a tirar a por él Tal cual, eh Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Por aquí Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, venga Muere, muere, muere Muere, muere Muere ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Vale, vale Se la ha cargado mi compi Si no, yo me lo hubiese cargado yo Vale Como salga Le escribí yo, chaval La guanicos Vale Ese tiene que morir Ese también va a morir Oye, llegamos a unos cuantos, eh Espera, espera, espera Que tengo uno aquí Ay, ni lo he visto, chaval Ni lo he visto A ver Vamos a empate Con el equipo Morado No, Morado no Naranjita Hermano Hermano, hermano Tranquilidad 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 Eh, sabéis que estoy yo solo aquí, ¿verdad? O sea, vamos a dar la maldita vuelta a esta mierda No, me he quedado Me he quedado pillado Me he quedado pillado No, no, no Me mata, me mata Me mata Vale, vale Estaba yo solo, ¿sabes? O sea Menudo bullying me estaban haciendo ahí Bueno Pues vamos ya todos Todos Empate Pues nada, chicos Todos empate Vale, vale, vale Vamos a pillar este naranjita que hay aquí Vamos a pillarlo Y lo sabes Y lo sabes Espérate, espérate Que aquí hay uno Pillas O sea, vas a pillar Vas a pillar Y lo sabes Oh, mierda No sé que me ha matado Pero ya tenemos La rosita, loco Ay, la... Ay, 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 ay Eh, ya tenemos El arma esta De pegar, vale Aún ellos están por la carabina Pero, tío Y si voy Y les hago Vale, se la ha cargado Se la ha cargado, tío Qué asco de hombre Se ha ido uno Eh, del equipo nuestro, tío Es que tengo Mala suerte, ¿no? Que no me digan Eh, llega, 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 llega No, no, no Aquí no Aquí, 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 aquí Vale, tío Me quitan la baja, ¿sabes? Ah, no, bueno Creo que me la han dado Estoy muy tocado Yo no puedo salir Espérate En cuanto eso Le meto Vale, va Ya me he recuperado Venga, vámonos para allá Va, loco No, 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 no Aquí, no, no, no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, eh Cuidado Ahí va Creo que me está apuntando, tío No, no Este era otro Era otro, tío A ver Eh Aquí hay uno de morado Bien rico Vamos haciendo zigzag Vamos a ir a por él Pero vamos a ir por él Aaaaaa Así No, 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 no No, 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 no No sé dónde está Vale, uh Espera, 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 espera Espera que me ha dejado fino Me ha dejado fino Madre mía La que me ha metido Eh Pues nada Estábamos perfectos Llevamos los primeros Y hemos empezado a bailar Pero ¿qué hacéis aquí? No hay que ir allá, tío Aquí no hacéis nada Espérate 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 Vale Espérate Espérate Este me lo cargo Me lo cargo Vale, 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 vale No lo hemos cargado No lo hemos cargado Los morados Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con los morados Es que los morados Se van a cargar a alguien Eso Es mucha tela Esta mierda A ver Espera, espera Espera, espera, espera Ya nada, tío Estaba claro Que los morados Se van a cargar a alguno, tío A ver Me lío entre el rojo y el morado Somos muy iguales Bueno, bueno A ver Mi equipo ha hecho ¿Cuántas bajas? ¿Cuántas bajas me he hecho a todo esto? Me he hecho cinco, ¿no? Cuatro Oye, pues no está mal No está mal Se ha ido uno de nuestro equipo Se ha ido uno de los naranjas Pues claro Solo ha ganado los morados Obviamente Está claro Está claro Pero no pasa nada, chicos Así que Esta ronda Vamos a ir a full A tope Ay, 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 ay Venga A ver Esta ronda A ver Si es al mejor Esto va a ser más largo, ¿no? Porque lo vamos a hacer al mejor de dos Sabemos que el morado Lleva Una Si el naranja O yo Bueno O mi equipo Gana una Llevaremos una Una Y el morado Si gana el morado Pues no Se ha acabado la partida, chicos No sé a cuánta ronda estará Pero como ya sabéis Nosotros lo hacemos a dos Así que Oye, venga ¿Empezamos o qué? Venga El equipo rosa Quiere empezar ya Y reventar cabezas Vale Hemos estado muy bien Sobre todo con A ver Muy bien tampoco Pero hemos estado bien Sobre todo con los estos Con los Con los RPG Que no me salían Con los RPG La verdad que lo hemos hecho ahí Muy bien Muy bien Muy bien A ver Yo voy a lanzar uno por ahí Porque es que ya cae Cae Míralo Madre mía Cómo están Madre mía Es que salir aquí Es que salir aquí, tío Es Mira, mira Mira, mira Este Ese se lo come, tío ¿Cómo que no se lo ha comido, tío? Buah Mala, mala, mala Al que le estaba disparando Vamos Creo que ya perdiendo Es que Tío Qué asco de hombre Pero no te quedes ahí, nano Le das baja fácil Tío, pero si es que Ya empezamos así Tío Y yo Soy un manco Nano Los morados Están inflando, tío Que normal Si tenemos A ver Pensadlo bien Si tenemos Miradlo Si tenemos uno que está Inmóvil, tío Pues esa es una baja Fácil para ellos Te lo come No se la Ah, vale Digo yo No se la ha comido Sí, sí, sí Se la ha comido Se la ha comido Pero claro Vale, yo soy el rosa Este hombre que está aquí Pues baja fácil Eh, eh, eh Espérate Espérate Volvemos para atrás Volvemos para atrás Vale, vale, vale Vale ¿Qué me hacíais? ¿Qué me hacíais, eh? ¿Me estabais atacando Desde antes? O sea, pues ahora Toma Espérate Aquí no llegan las balas, tío No llegan las balas Anda, no Se quedan en el camino No llegan, tío No llegan, no Estamos a una especie Que no llegan Pues nada Me voy por otro lado Porque me tienen súper fichado Pero Súper, súper fichado Vale, mira Vamos a atacar A un moraete Que hay aquí Espérate, espérate Espérate, espérate Me ha matado, tío Me ha matado un moraona Que me estaba escondiendo Pero el tío Tontón cebao, eh A ver A este Este sí Este sí Tío, ¿cómo que no lo ha matado? Vale, que ya está muerto Vale, perfecto Venga la gradita Que de uno no vas a bajar, tío Vale, los naranjas Acaban de llegar ahora O sea, aún estaban con los RPGs, eh Pero saca Saca el RPG, tío Mátalo Vale, vale, vale Escóndete, escóndete Escóndete Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Pero escóndete, ena, ¿no? Estoy muriendo demasiadas veces ya, tío A ver, mira Voy a ir a por este naranjita Que hay aquí, ena, ¿no? A destrozarle la cabeza Bueno, espera, voy a... No, no, no Que este viene para acá Viene para acá No, si se lo... Vale, vale A la cabecita de ese A la cabecita Cuidado, eh Cuidado ¿Cuántos somos? Si es que somos tres, nano Estamos... Mi equipo está aquí Me tengo que esconder, eh Me tengo que esconder Me tengo que esconder Porque estoy fino O sea, que me subo a la vida Por lo menos a la mitad Entonces ya salgo Tampoco es que los vea, tío Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien Me dices cómo me ha metido Ese tiro de Daini Que tuviese un sniper, ¿sabes? Vaya tela, loco Vaya tela ¿Cómo me ha metido esa? Espérate que pillo por la espalda De los naranjitas Oh, del asco mío Con patata, chaval Oh, madre mía Por favor, qué gozada Vale, ahora me viene un mora por ahí Están arricorando las naranjas, tío Me voy a por este naranja, tío Me voy a por este naranja Que yo creo que es más fácil Vale, se lo carga mi compañero Perfecto Revolver pesado Vale Ahí No, no, no Vale, vale Que ellos aún llevan Ah, no Llevan el revólver igual que nosotros Bueno, está claro que van a ganar otra vez los moraos Tío, qué asco de moraos, eh Buah, les voy a pillar por detrás, tío Les voy a pillar Estas farolas a las que lo pienso rompen, ¿o no? Hola Qué guapo A ver Uf, le he dado, eh Venga, a tu casa A ver, a ver, a ver A ver, corre, corre, corre Deberían retroceder, tío Si están con el este Y les mata Deberían de retroceder, tío A ver, a ver No, ya, no Ya no llegamos Pero A ver ¡Ay! Que me han dado buena pala, tío Pues nada, chicos Ya han ganado ¿Qué le vamos a hacer? Ronda perdón Y partida, chicos Hemos dicho a dos Esto Así que nada Espero que os haya gustado, chicos Si os ha gustado, dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós